Los peligros de tener un pastor belga malinois. Sé que has escuchado como muchos dueños de esta maravillosa raza se quejan por comportamientos agresivos. Destructivos. Inquietos. Pero ¿sabes quién tiene la culpa de todo esto? La tiene el dueño. Este perro debe trabajar y ejercitarse diariamente esto no se debe evadir. Pues el pastor belga malinois es un perro con muchísima energía. Y eso está bien. Pues para eso nació. Es un perro de trabajo no debe ser humanizado. De hecho ningún perro debería ser humanizado. Así que si tienes un pastor belga malinois. Primero piensa si tienes lo necesario para satisfacer sus necesidades físicas. Recuerda. Es un perro con una mordida muy poderosa. Tiende a ser agresivo y posee una potencia física y agilidad temibles. Sígueme para más.